El mar y montaña, que consiste en mezclar cosas de mar como el pescado y el marisco y de montaña como la carne, no sólo se hace en Cataluña, pero la verdad es que aquí lo gordan. Un buen ejemplo son las mandunguilles, o sea albóndigas con sepia, que hacen aquí, en el bar Tremendú. Ay, no sé, eso de combinar carne y pescado me parece muy raro. Pues chica, mira que hay combinaciones raras que funcionan bien. El chorizo con mermelada, las patatas fritas mojadas en Coca-Cola, el bocadillo de leche condensada con anchoas, eso sí que es un mar y montaña bueno. El concepto inicial era una vermutería, pero ha ido evolucionando. Empezamos como vermutería y ahora actualmente pues ya la gente nos llama para reservar, para comer, para cenar. Hacemos cocina tradicional catalana en versión de platillos para compartir. Tiramos mucho de guiso tradicional, cocina tradicional catalana, recuperar recetas de mi madre sobre todo, que son un poco sus clásicos. Las comidas de domingo que hacíamos en casa pues la hemos replicado aquí para para la vermutería. Bueno, las mandunguillas, albóndigas, en castellano, una estrella, ¿no? Es uno de los más que nos podemos perder. Las amodigas con cepi, la verdad, son muy ricas. Háblanos de la receta de tu madre, ¿es la que te ponía a ti de pequeño en casa o...? Al final, cuando pruebo los platos de mi madre, saqué los platos de la memoria de cuando era pequeñito, de domingos en casa o cuando había un cumpleaños o un aniversario, algo que celebrar, pues siempre se ponía el delantal de buena mañana y poquito a poco iba haciendo la receta. Bueno, ¿tú crees que nos enseñará cómo se hacen? ¿Nos traerá la receta? Yo creo que las podremos probar incluso. ¡Genial! Manoli, ¿qué llevan estas albóndigas? Mira, estas albóndigas llevan 40% de carne picada de cerdo, de magra, 40% de papada y 20% de picada de ternera. Luego están volteadas y pasadas por pan rallado. Por pan rallado. No llevan nada más, no llevan ni ajo... Ni pan ni nada. Vale. ¿Qué hacemos con ellas? Pues mira, las vamos a freír. Las tienes un ratito lo justo para que se doren, ¿no? Vale, lo siguiente. Ponemos la cazuela, aceite. Ahora pondremos la cebolla. Le ponemos una cucharadita de tornillo. A la cebolla le ponemos también un poquito, un par de hojitas de laurel. ¿Esto cuánto tiempo tiene que estar? Esto hasta que la cebolla quede pochadita, que coja colorcito ya. La cebolla ya la tenemos caramelizada. La cebolla ya la tenemos caramelizada. Vale. Le ponemos una cucharadita de ñora. Le damos unas vueltas. A continuación ya podemos poner la sepia. Ponemos la melsa. Vale. La sepia a continuación. La dejamos que rehogue. Y esto entonces, si lo voy a la pescadería a comprar esta sepia, ¿cómo tengo que pedirla? Le tienes que pedir sepia sucia. Sepia sucia. Nesca. Vale. Y que lleve la melsa, claro. Y que lleve la melsa. Vale. La sepia ya está. La sepia ya está. Y ahora pondríamos el brandy. Se va a poner el alcohol. Bueno, esto huele a gloria ya. Ahora ya está cogiendo el punto. Ponemos las albóndigas. Las cubrimos de agua. Para no ponerle tanta sal, ponemos un poco de esto. Un saconador de pollo. Bueno, puede ser de carne, de pollo. Y cuando ya empiece a hervir, lo bajaremos al mínimo. Lo bajaremos. Y que vaya haciendo poco a poco. Vale. Vamos a hacer la picada. Ponemos los ajos a freír. La picada es algo que se le pone al final para remasar, ¿no? Sí, sí. Vale. Ahora los ajitos ya están. Vale. Los sacamos. Y vamos a freír el pan. Pues con todo esto vamos a hacer la picada. La picada es con los ajos, el pan frito, almendras, avellanas y perejil. Lo batimos todo y se lo agregamos a las albóndigas. Te picamos de sal y pimienta. Ya está. No tiene que estar mucho más rato, ¿no? No. Ahora reposar un poquito y ya está el plato acabado. Aquí están las mañuelas. Que aproveche. Gracias. Bueno, ya solo el olor. Ya lo dice todo. Ya sí. Se nota la picada al final, ¿eh? Ese es el toque… El toque, sí. Que le da… El toque maestro. Esta salsa es para pegarse un baño en ella. Pues bueno. Pues sí, confirmado que la sepia y la mandunguilla van muy bien. Funcionan. Suscríbete, suscríbete, suscríbete.